Cuando escribo mi libreta es solo para desahogarme Las letras cuentan historias que te ayudan a entenderme No lo hago con el propósito de escribir al azarme Pero puede que al hacerlo hasta yo pueda perderme Siempre tuve en la cabeza la idea de ser rapero Y por hoy que me lo dicen es que ni yo me lo creo Simplemente creo música pa' liberar mi mente Poder llegar a esa gente y que sientan lo que yo siento Estoy atado a mi paso de una persona que ya no está Simplemente busco mi corazón, algo que arreglar Algo por lo que luchar y no quedar hundido De tanto que he vivido, ¿qué más me puedo esperar? Una vida llena de caretas sin sacar Cada persona con una historia que contar Somos diferentes de pieza a cabeza Todos un rompecabezas sin esa pieza por complejar Cuenta por la calle que ya nada es como antes Que ahora estamos gobernados por políticos farsantes La realidad es cruda, no queda más que afrontar Tú decides si luchar o quedarte apretando dientes Soy un soldado poeta con letras que dictar Sin normas que establezcan mi vida como al final Tan liberal pero a la vez tan atrapado Siento que vivo encerrado en un mundo de cristal Me armo de valor y miro de frente A los que me criticaban por ser diferente Pero me da igual, no le hago caso a esa gente Ojo por ojo, diente por diente Somos puros desde el día en que nacemos Somos vida sana, libre y con amor crecemos Tan maravilloso un planeta por descubrir Con los ojos sin abrir Pero bien que todos lo vemos No le temo al enemigo que me ataca Sino el falso amigo que abraza y por la espalda te clava una estaca Habrán matado al mensajero pero no al mensaje Todo esto es un anclaje a su vida que es muy opaca Prendí muchas cosas a lo largo de esta vida Quinta mano te traiciona y si lo hace pues no lo hacía Con el tiempo el amor se vuelve costumbre Piensas llegar a la cumbre, lo cubres y vas contando los días Me quedo con muchas cosas que decir Es que algo se va a partir Y no estoy hablando de mí Él es Drake Yeah